Es Ariel. Parece que ha encontrado un tesoro. ¿Qué hay debajo de toda esa arena? ¡Guau! ¡Es una almeja gigante! ¡Está llena de mis dulces favoritos! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Mis dedos! ¿Qué ocurre? ¿Quién te hirió? ¡Pagarás por esto, almeja! ¡Esta almeja será destruida! ¡Alto! No hay necesidad de hacerlo. ¡Mira! Podemos conseguir los flotadores de ese niño. ¡Hey! ¡Oh! ¿Para qué servirá eso? Podemos usarlo como protector bucal para que no se golpee los dedos cada vez que cierra la boca. ¡Sí! ¡Tengo los dulces! Nuestra princesita Ariel se está divirtiendo con su pez amigo. ¡Algo se acerca! ¡Guau! ¡Un pez globo! ¡Quiero tocarlo! ¡Auch! ¡Me pinchó el dedo! ¡¿Una espina?! ¡¿Qué hago?! ¡Oh! ¡Qué hermosa concha! ¡Tengo una idea! Puedo usar la abertura del caparazón para sacar la espina. ¿Ves? ¡Pan comido! ¡Bien! ¡Shh! Ariel está profundamente dormida. ¡Oh! 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 ¡Esos son tentáculos! ¡Se están acercando! ¡Es Úrsula! ¡Le quitaré la voz a Ariel! ¡Ah! ¡Mami! ¿Dónde está la linterna? ¡Allí! ¡Aléjate de mí, pulpo feo! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Esto no ha terminado! ¡Escuché gritos! ¡Mi pobre bebé! ¿Qué pasó? ¡Úrsula estuvo aquí! ¡Pero es solo una montaña de cosas en la silla! ¡Es tu imaginación! ¡Todavía tengo miedo! ¡No te vayas! ¡Miren! ¡Pikachu ha estado teniendo aventuras en el océano! ¡Y mamá tiene una idea! ¡Déjame ver! Solo necesito este frasco de globo. ¡Adiós, Pikachu! ¿Qué planeas hacer mamá con eso? Voy a decorar el frasco con una bonita planta y una luz brillante. Y lo lleno con esferas de agua. Ahora lo cierro para que no se caiga nada. Es una lámpara de noche genial, ¿no? ¡Ahuyentará a todos los pulpos malvados como Úrsula! Ahora vuelve a dormir, cariño. ¡Buenas noches, mamá! Dulces sueños y que no te piquen los bichos del fondo marino. ¡Mi muñeca bonita! ¡Tanta sal marina le dio granos en el trasero a la muñeca sirena! ¡Ew! ¡No se ven muy bien! Quiero reventar estos granos. ¡Aquí voy! ¡Hasta le da un sabor extra a tu piruleta! ¡Uf! ¡Eso fue agotador! Voy a terminar mi piruleta. ¡Ah! ¡Alto! Ya no puedes comer esta piruleta. ¡Mira lo sucia que está! ¡Pero quiero comer mi piruleta! ¿Qué puedo hacer? ¿Tal vez mi top? ¡Tengo una idea! Las conchas no solo protegen perlas, también pueden proteger piruletas. ¡Genial! ¡Qué sabroso! La cubriré mientras reviento algunos granos. ¡Listo! ¡Al menos ahora tiene una decoración! ¡Necesito cepillarme los dientes! ¿Será suficiente esta pasta dental? ¿Un gusano? Espero que Ariel no se deje atrapar. ¡Demasiado tarde! ¡Mordió el anzuelo! ¡Me encantan los gusanos! ¡No puedo creer que haya más! ¡También me lo comeré! ¿Qué estás haciendo? ¡Se supone que debes cepillarte los dientes! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Ahí está tu cepillo! ¡Adelante! ¡No! ¡No quiero cepillarme! ¡Piensa! ¿Eso es un gusano? ¡Ah! ¡Ya sé! Si quiere gusanos, tendrá gusanos. Voy a hacer figuras de gusanos con pasta dental. Esto debería ser suficiente. Espolvoreo bicarbonato de sodio para que la pasta dental sea lo suficientemente sólida como para colocarla en un anzuelo. ¡Aquí vamos! Pondré el nuevo gusano en el anzuelo, como un cebo real. ¡Mira, un gusano! ¡Mi favorito! ¡Sabe a menta! Y al mismo tiempo, limpia tus dientes. Sus dientes brillan como perlas. ¡Achú! ¡Ew! ¡Cuánto moco, jovencita! ¡Oh, no! ¡Estás ardiendo! Debes tomar una medicina. Una cucharada de jarabe para la tos te hará sentir mejor en poco tiempo. ¡Bébelo! ¡No quiero! Cariño, haz algo. A ver... Tal vez un pescador nos pueda ayudar. ¡Wow! ¿De dónde salió eso? ¡Me estoy hundiendo! ¿Qué va a hacer papá con una lata de refresco vacía? ¡Quiero un refresco! Un momento, querida. Aquí tienes. Papá escondió el jarabe dentro de la lata. ¡Eso es brillante! Ariel no se dio cuenta y lo bebe. ¡Esto es delicioso! ¡Mi esposo es un verdadero genio! Ariel está toda sucia de tanto jugar con arena. ¡Quiero construir un castillo! ¡Espera! ¡Hay algo dentro! El agua revelará lo que es. ¡Muy bien! ¡Veo algo! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Es un juguete! ¡Papá, mira! ¿Ah? ¡Ariel! ¡Mírate! Es como si te hubieras zambullido en un contenedor de basura. ¡Tienes que bañarte ahora! ¡Vamos! ¡Ve a ducharte! ¡No quiero! ¡Estoy ocupada jugando! ¡Tu mamá me va a matar si te ve así! ¿Ah? ¡Eso es! ¿Un cangrejo? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¿Qué hará ese gadget de cangrejo? ¡Ariel! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cuántas burbujas! ¡Increíble, ¿verdad? Sígueme y te mostraré lo divertido que puede ser este cangrejo. ¡Burbujas! 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 ¿Ves? La bañera está llena de burbujas. ¡Wow! ¡Quiero entrar allí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Me encantan las burbujas! ¡Vamos a quitar toda esa suciedad! Papá tuvo éxito convenciéndola. ¡Eso fue muy fácil! Ariel está ansiosa por el almuerzo. Solo algas se le cerró el apetito. ¡Las odio! Son buenas para tus aletas. ¡Cómelas, ¿ok? No estoy convencida. Creo que atrapé algo. ¡Vamos! Una bendición caída del cielo. ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿Una manzana y papas fritas? ¡Ew! No quiero la manzana. ¿Oh? ¿De dónde salió esta manzana? ¿Qué? ¡La comida humana es deliciosa! ¡Ups! ¿Sabías que las papas fritas no son saludables? Mejor come una manzana. ¡No! Papas fritas de McDonald's y una manzana, ya sé. Primero cortaré la parte superior de la manzana. Luego quitaré el centro y la cortaré en bastones. M de McDonald's. ¡Se ven como papas fritas! ¡Guau! ¡Papas fritas especiales! ¡Son muy crujientes! Bueno, en cuanto a las patatas fritas de verdad, solo las mamis pueden comerlas. Ni siquiera las sirenas pueden resistirse a un delicioso pastel. ¿Dónde está el cuchillo? ¡Parece que Ariel te ganó! ¿Ah? ¡No! ¡Podrías cortarte los dedos! Debo actuar rápido como un rayo. ¿Un cuchillo de papel? ¡Toma! Las sirenitas solo pueden usar cuchillos de papel. ¡Mira con qué facilidad corta el pastel! Nunca hay que subestimar un cuchillo de papel. ¡Esto es delicioso! ¡Estuvo cerca! ¡Guau! ¡Mamá va a salir hoy! ¡Bonitos pendientes! ¡Yo también quiero! ¿Debería ponerme uno? Me lo voy a probar. ¡Auch! ¡Me duele! ¿Dónde está el otro? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Quiero pendientes! Bueno, tus orejas no están perforadas, pero... ¿Una concha? ¡Tengo una idea! ¿Qué está planeando mamá? ¡Mira! ¡Tiene perlas adentro! Serán tus pendientes. Pero primero necesito sujetar papeles. Lo corto por la mitad. Y le aplico pegamento en ambos extremos para pegar las perlas. Esto no dolerá. Puedo sujetarlos fácilmente en los lóbulos de tus orejas así. ¡Son muy bonitos! ¡Me encantan! ¡Guapa como tu mamá! Ariel está pensando en hacerle algo a su cabello. ¡Oh no! ¡Se lo va a cortar! ¡No! ¡No cortes tu precioso cabello! ¡Es un gran no-no! ¡Pero mi cabello se cae sobre mi cara! Veamos qué podemos hacer. ¡Oh! ¿Esta es tu muñeca Barbie? ¿Qué está tramando mamá? Te haré una bonita trenza pequeña. Ya casi termino. Ahora vamos a mejorarlo. Rocío el cabello con un color verde brillante. Tenemos que asegurarnos de cubrirlo por completo. Parece la cola de una sirena, ¿verdad? Ahora colocamos a Barbie. Y tienes el cabello de Barbie sirena. ¡Guau! ¡Me veo muy bonita! Eres la mejor peluquera, mamá. ¡Muchas criaturas divertidas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el brazo de Ariel está lleno de tatuajes? ¡Quítatelos en este instante! ¡Relájate! Solo son pegatinas, ¿ves? ¡Quítatelas! ¡No me importa! ¡Oh! ¿Por qué arruinas la diversión, mamá? ¿Qué está tramando? Usaré una esponja para borrar todos tus tatuajes. ¡Au! ¡Me duele! ¡Mira mi brazo! ¡Está todo rojo! ¡Lo siento mucho! Esponja mala. Usaré cinta en su lugar. Pondré la cinta sobre los tatuajes. Le daré unas palmaditas. Y la removeré. ¡Eliminación instantánea! Haré lo mismo con los demás. No más dolor, ¿verdad? Pero podría ser un poco de cosquillas. ¡Mis tatuajes! ¡Todos han desaparecido! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pareces una sirena normal otra vez! ¡No puedes unirte a este abrazo! ¡Eres una mala influencia! ¡Tengo que hacer el popó! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está mi huevo misterioso! ¡Lo pondré junto a una lámpara y esperaré a que closione! ¡Oh, el Lego Mario! ¡Le daré un hongo para que coma! ¡El Lego Mario se convirtió en un niño de verdad! ¡Nuestro hijo finalmente está aquí! ¡Listo! ¡La alfombra está toda limpia! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Eso es un terremoto! ¡Está temblando todo! ¡Tenis llenos de lodo! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Estoy llegando a la meta! ¡Detente ya! ¡No lo permitiré! ¡Ya sé! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Uf! ¡Justo a tiempo para poner el globo debajo de sus tenis! ¡Luce genial! ¡Aiden no esparcirá lodo por la alfombra! ¡Buen trabajo, Mario! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien ahí? ¡No veo nada! ¿Hola? ¡Un monstruo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la luz? ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo! ¡No, es solo un montículo de ropa! ¡Vuelve a dormir! ¡No te vayas! ¿Una linterna? ¿Y un tubo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corta la tubería en secciones y píntalas de verde, usando mi estilo! ¡Reúne todas las piezas y ensámblalas! ¡Luego colócalas en la mesa de noche! ¡Ajústalas bien! ¡Agrega un hongo y... ¡por fin! ¡La lámpara está lista! ¡Buenas noches, hijo! ¡Buenas noches, papá! ¡Dulces sueños! ¡Aiden puede dormir tranquilo ahora! ¡Es el cumpleaños de Aiden! ¡Vamos, niño! ¡Golpea la piñata! ¡Auch! ¡Tengo una astilla! ¡Oh! ¡Ah, eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Nuestro hijo tiene una astilla! ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Usaré esta llave para sacarla! ¡Tengo miedo! ¡No, Mario! ¡Haz algo útil! ¡Mejor golpea ese bloque! ¡Seguro! ¡Ahora que tenemos monedas, las usaré para sacar esa astilla! ¡Ya todo está bien! ¡Guau! ¡Qué truco tan ingenioso! ¡Es hora de hacer manualidades! ¡Oh, oh! ¡Tijeras! ¡No! ¡Tengo que crear algo rápidamente! ¡Listo! ¡Ya casi! ¡Estos guardias evitarán una tragedia! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Deja ese cuchillo, Aiden! ¡Oh, no! ¡Debo hacer un cuchillo con papel! ¡Voilá! Mario llegó justo a tiempo para que Aiden use el cuchillo de papel. ¡Se merece un delicioso trozo de pastel! ¡Oh, delicioso! ¡Adiós, papá! ¡Sus dedos podrían cortarse como salchichas! ¡Madre mía! ¡Menos mal que tengo estos topes para puertas! ¡Yu-hu! ¡Uf! ¡No más portazos! ¡Achú! ¡Uf! ¡Este moco es asqueroso! ¡Achú! ¡Oh, cielos! ¡Tanto Mario como Aiden están enfermos! ¡Están esparciendo mocos, gérmenes y dulces por todas partes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué asco! ¡Oh, mis pobres muchachos están enfermos! ¡Revisaré sus temperaturas! ¡Vaya, están ardiendo! Creo que necesitan una manta caliente. ¡Listo! ¡Súper acogedor! ¡Ya sé! ¡También les daré jarabe para la tos! ¡Vertemos un poco en este recipiente! ¡Bébelo, jovencito! ¡Ugh! ¡Tienes razón! ¡Huele horrible! ¡Piruleta! ¡Dame eso! ¡Hey! Sumergiré la piruleta en el jarabe y Aiden ni siquiera se dará cuenta. ¡Me encantan las piruletas! ¡Funcionó! ¡Oh, oh! ¡Ay, mi piruleta! Tal vez sepa mejor con arena. ¿Eh? ¡No! ¡Está sucia! ¿Una planta carnívora? ¡Tengo una idea! Necesito un vaso verde con un popote en el centro. Luego recortaré una figura que se parezca a la planta carnívora. Esta no muerde. Es un soporte para piruletas. Y se asoma como una verdadera planta carnívora. ¡Aquí tienes! ¡Esto es genial! Ya no dejaré caer mi piruleta. ¡Buen trabajo, papá! ¡Ok, hijo! ¡Estás listo para la escuela! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hay una fuerte tormenta afuera! ¡Alguien olvidó consultar el pronóstico del tiempo! ¡Uf! ¡No vamos a sobrevivir ahí! ¡Necesitamos un paraguas indestructible! ¡Espera! ¡Este ya está todo roto! ¿Y ahora qué? Debo pensar en algo. ¡Oh! ¡Una cortina de baño! ¡Oh! ¡Privacidad, por favor! Haré unos cortes en la cortina y luego la doblaré así. Después caliento los bordes para sellarlos. ¡Voilá! ¡Un impermeable improvisado! ¡Pruébatelo! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡También hice uno para mí! ¡Ya están listos para enfrentar la tormenta! ¡Es hora de cepillarme los dientes! ¡Guau! ¡Parece caramelo de limón! ¡Aiden! ¡Eso no está bien! ¡Pones demasiada pasta dental! ¡Ajá! Este lindo dispensador resolverá nuestro problema. Desliza un tubo de pasta de dientes y cubre el cepillo con la cantidad apropiada. ¡Genial! ¡Huele mal! ¡Oh, vamos! ¿Qué más podemos hacer? ¡Oh! ¡Hola! ¡Dame eso! ¿Y si juntamos Nutella con pasta dental? ¡Increíble! ¡Reemplacemos la vieja pasta dental por la versión de Nutella! ¡El chocolate resuelve cualquier cosa! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Tú también hiciste un buen trabajo, querida! ¡Es muy difícil de cortar esta salchicha! ¡Difícil! ¡Es una misión para Mario! ¡Au! Estas banditas ayudarán a mantener la salchicha en su lugar. Cada una sujetará un extremo de la salchicha. Ahora intenta cortarla. ¡La salchicha sigue moviéndose! ¡Me rindo! ¡Eso jamás! ¡Es hora de usar artillería pesada! ¡Clavaré la salchicha al plato! ¡Mario lo resolverá! ¡Listo! ¡Inténtalo! ¡Funcionó! ¡Aden está cortando la salchicha! ¿Por qué crucificaron a esa pobre salchicha? ¡Yo lo solucionaré! ¡Con un cortador de salchichas! ¡Observen! La coloco en el medio y presiono el cortador de esta manera. ¡Incluso pueden comerla de inmediato! ¡Está deliciosa! ¡Mantén los ojos cerrados, cariño! ¡Au! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Rayos! ¡Mario! ¿Qué pasa? ¿Mi hijo está en problemas? ¡Voy a lograrlo! ¡Hey! ¡Hiciste que fallara! ¡Es hora de hacer un agujero en esta gorra! ¿Ah? ¿Una gorra con visera? Espera un minuto. ¡Ya sé! La visera evitará que el shampoo caiga en los ojos de Aiden. ¡Intentémoslo de nuevo! ¿Qué tal ahora? ¡Sin molestias en mis ojos! ¡Voy a empezar por mi cabello! ¡Mi cabello es rebelde! ¡Me rindo! ¡Aaah! ¡Estoy desesperada! ¡Ah! ¡Siento cosquillas! ¡Miren quién vino a ayudar! ¡Dedos es muy fuerte! ¡Aunque solo sea una mano! ¡Él puede mover el cepillo por sus propios medios! ¡Y ahora usa este pequeño peine! ¡Wow! ¡Me arreglaste el cabello! ¡Esto es increíble! ¡Pero todavía falta algo! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Mira estos largos pedazos de papel crepé! Enróllalos y córtalos en tiras. Luego, colócalos en un recipiente con agua. ¡Es hora de mezclar! ¡Se convertirá en un tinte! ¡Ahora Aria puede sumergir su cabello! ¡Me siento como si estuviera en un salón! ¡Ya es suficiente! ¡Wow! ¡Empiezo a sentirme más cómoda! ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Trenzas! ¡Este sí que es mi estilo! ¡Prueba! ¿Qué sigue? ¿Sombra? ¡Harás que dedos estornude! ¡Empiezo a verme como Merlina! ¡Espera! ¿Qué hay de mi ropa? Tal vez haya algo bueno en mi armario. ¡Vamos a ver! ¡Ah! Demasiado colorido. Demasiado brillante. ¡Todo es llamativo! ¿Qué va a hacer ahora? Ah, la cortina se está moviendo. ¿Qué? ¡Dedos tiene una idea! ¡Es hora de improvisar! ¡La fiesta va a comenzar! ¡Voy a convertir esta cortina en un vestido! De ahora en adelante, me llamarán Merlina. Todas estas cosas felices me aburren. No siento cosquillas. Mira el cabello rojo fuego de esta muñeca. Me lastima los ojos. ¿Y qué es esta moda superficial? Es hora de cambiar las cosas. Para empezar, quita todos los accesorios brillantes antes de que se quemen los ojos de Merlina. Luego, limpia la cara con una pasta de dientes negra. Tiene sabor a carbón. Es la favorita de Merlina. Dale un buen masaje. Y límpiala con una esponja. ¡Qué refrescante! Odio este maquillaje colorido. Tenemos que quitar eso también. Comienza con las cejas y luego con las pecas. No es solo un desmaquillador. Es un removedor de cara. ¿Qué le hiciste a la cara de la muñeca? Cúbrela con una espuma. ¡Incluso sus ojos desaparecieron! Dejaremos esto así por ahora. Primero debo arreglar su cabello. Lo alisaré porque odio esos divertidos rizos. Debe ser lacio como el mío. Todavía hay trabajo que hacer. ¡Ya sé! La muñeca también necesita tinte para el cabello. Vierte acondicionador en un recipiente y mézclalo con tinta negra. No hay otro color más oscuro, por supuesto. ¡La, la, la! ¡Qué día tan divertido! ¡Ups! ¡Me tropecé! Aterrizas directamente en la piscina de la oscuridad. Muy bien. Creo que es suficiente por hoy. Te levantaré. Cabello negro perfecto. Pero preferiría que se viera un poco más pálida. La pintura blanca es la clave. Pasa la esponja por todo su cuerpo hasta que esté completamente cubierta de blanco. Trenza su cabello y comienza a dibujar su rostro. No te preocupes. Merlina no es tan cruel como para dejarla sin rostro. Pero, por supuesto, su nueva cara debe estar hecha solo de colores oscuros. Agrégales pequeños detalles a los ojos. Y coloca un poco de brillo. ¡Solo un poco! ¡Solo un poco! Esta muñeca se convirtió en una réplica exacta de Merlina. Dedos quiere decirte que hiciste un buen trabajo. La habitación de Merlina está demasiado colorida para su gusto. Mejor deshazte de todas esas cosas tiernas y reemplázalas por esqueletos y calaveras. ¡Son más divertidos! ¿Quién necesita estos absurdos pósters coloridos? También debo reemplazarlos. ¡Ew! Demasiado rosa. Así está mejor. ¿Qué estás mirando? ¡Ajá! Esto me dio una idea. Tanto blanco me está dando dolor de cabeza. Así que voy a cubrir este taburete con cartón. Pero aún no he terminado. Lo haré extra especial agregando un respaldo. No, no es un árbol. Tiene un estilo único. Ahora voy a pintarlo de negro, por supuesto. No debe quedar ningún rastro de marrón. ¡Qué hermoso trono! Soy la reina de la tristeza. ¿Qué está haciendo Dedos? Creo que intenta enviarle un mensaje a Merlina. ¡Qué demonios! Esta lámpara es demasiado cursi. Dedos tiene una sugerencia. ¡Oh, arañas! Ya sé lo que me quieres decir. Esto me ayudará a lograr la estética oscura que quiero. ¡Uf! Esto no es apto para personas con aracnofobia. Pero para chicas como Merlina, los insectos pueden ser una buena decoración. Ponerlos todos juntos hace que la pantalla luzca mejor. ¡Listo! Esta lámpara va a causar muchos sustos. ¡Ay, qué hermosa rosa! La odio. Solo quiero el tallo negro. Bien. Lo pondré en la pared. ¡Aquí hay otra rosa! Bueno, no creo que Merlina cambie de opinión. Ahora no es momento de enamorarse. A ella solo le importan los tallos. ¿Quién podría culparla? ¡Qué decoración tan bonita! ¿Para qué es esta cuerda? Hizo que ese detalle aparezca. Esta es la nueva habitación de Merlina. Esos murciélagos le harán compañía por la noche. Estos adornos deben estar malditos. Estoy segura de que dormirá tranquila en esta habitación. Ella es la reina de la oscuridad después de todo. Me encanta el café. Será mejor que me prepare para la escuela. Llevaré mi muñeca conmigo. Dedos tiene algo que decir. ¿Qué? ¿Quieres venir conmigo? Él cree que esa bolsa es ridícula. ¡Y no quiere entrar! Como sea. Bueno, tienes razón. No sirve. ¡Oh, mira estas sábanas! Es hora de hacer manualidades. Luego de cortar las sábanas, pégalas. Y agrega una cremallera en la parte superior. Cubre el reverso. Su bolso parece una lápida. Ahora dedos entra feliz. No olvides tu mini muñeca. Es hora de ir a la escuela. ¡Atención! La oscuridad se acerca. ¡Ja, ja, 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 ja! Estas chicas ya no se reirán. Merlina está llegando. ¿Ah? Ella es... Merlina. Hola, chicas. Tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no lo ven ustedes mismas? ¡Una marea de arañas! ¡Ay, no! ¡Camina por mi cara! ¡No quiero tocarla! La venganza es un plato que se come caliente.